En la siguiente escena el mismo militar ve al profesional, le dispara y luego ordena a sus hombres que hagan lo mismo con sus fusiles. El corresponsal argentino les grita incluso que es periodista. El soldado del camión apunta y dispara. Antes que alcanzara a recargar la recámara de su arma, la primera bala ya había atravesado el cuello del joven de 33 años. A los pocos minutos murió. Esta fue su última imagen. El cine acaba de matar a un reportero gráfico. ¿A quién? A los perigos, aquí en Morandé con los... ¿Reportero gráfico de dónde? Yo puedo decir, no puedo necesitar de qué día tiene. ¿Está el cadáver ahí todavía? A esa misma hora, los cerca de 100 conscriptos y vehículos tomaron posesión de combate. Así quedaron los autos luego del paso de los blindados. Esto es lo que ocurre en estos momentos en el Palacio de Gobierno, desde donde hace más o menos 42 minutos, con un largo y potente tiroteo, cuyos resultados aún no pueden prever. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las Fuerzas Armadas que han llegado a la moneda están disparando hacia diversos costados. Desde los edificios francotiradores comenzaron a repeler a los soldados insurgentes. A este periodista se le advirtió que tuviera cuidado con lo que ocurría en los edificios falsos que hay en torno a la moneda, desde donde se advirtió que venían más disparos. Un tanque entró a la fuerza directo al Ministerio de Defensa ubicado en el sector de Plaza Bulnes. Resultó muerto el sargento de ejército Rafael Villena. ¡No, no, no! El tanque ha disparado hacia el sitio en que estamos apostados nosotros, en calle Huérfanos con Morandés, y el público ha reaccionado entonces en forma airada. Desde la moneda, la guardia de carabineros a cargo del teniente Guillermo Pérez disparaba e izaba la bandera. Un cuarto para las 10 de la mañana. Hay movimiento de efectivos militares frente al Palacio de Gobierno. Hay un tanque y un carro blindado, y efectivos del ejército junto a él. Hay otros distribuidos en la Plaza de la Constitución que están alejando a los curiosos. En la Alameda, las fuerzas a cargo del general Prats, comandante en jefe del ejército, comenzaron a tomar posiciones, y los periodistas ya sabían de las primeras muertes. Nos dicen que un hombre murió hace pocos minutos aquí frente al Club de la Unión. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Da la impresión de que los militares no desean de que la gente haga grupos aquí en las calles. No hay ninguna información. Las radios se remiten ahora cuando faltan 10 para la mañana. Algunas informaciones de un fotógrafo o camarógrafo, no estamos seguros, que murió frente al Club de la Unión hace pocos minutos. En Tomás Moro, su residencia particular, el presidente Salvador Allende habló por cadena radial.